Por años un tren ha sido el gran problema para que estudiantes del vecindario Rock Island, esto en Fort Worth, lleguen a su escuela. El año pasado le informamos sobre esta situación donde los alumnos tenían que atravesar el tren, rodearlo o pasar por abajo para poder ir a clases. Gabriel Torres está en esa área donde hoy se habla de solucionar ese problema. Gabriel. Así es Norma y Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta noche el Cabildo estará votando para la posible compra de este terreno ubicado en esta comunidad Rock Island. En los planes existe la construcción de vías alternas para todos los estudiantes. De acuerdo a las autoridades, la compra del terreno, el cual equivale a 0.230 acres, permitiría la construcción de una calle adicional para que los estudiantes puedan llegar a clases sin retrasos, pero lo más importante, sanos y salvos. Lo bueno sería que quitaran el tren de ahí, las vías de ahí del tren, o que dejaran la pasada libre, todo el tiempo, pues todo el tiempo está ocupado ahí. Y en efecto, según Enrique, hay días que el tren se queda estacionado por dos semanas, y eso le quita a él mucho tiempo para ir a trabajar, acudir a sus citas médicas y recoger a sus nietos de la escuela. En este momento, la ciudad de Fort Worth trabaja un proyecto de 100 millones de dólares llamado Tower 55. La iniciativa busca reducir el tráfico de trenes, pero principalmente que los residentes crucen por áreas 100% seguras. Serían 143 mil dólares el costo del terreno donde viven las familias afectadas. La ciudad desea comprarlo, para además mejorar las calles y su infraestructura. Mientras tanto, madres de familia como Katherine dicen que es momento de que se haga algo para solucionar este problema, ya que pronto podrían lamentar una tragedia. Sí, es lo que me asusta a mí porque yo no sé si un día voy a llegar y el tren los machucó porque no está nadie para levantarlos. Se espera que hoy a las 7 el Cabildo emita su voto y decisión final. Así que Norma, esperemos todo salga positivo para las familias, pero sobre todo, lo más importante aquí son los estudiantes. Así es que llevan mucho tiempo esperando una solución. Gracias Gabriel. Y padres de familia de una comunidad de Fort Worth están preocupados por sus hijos y por qué ya llegan a la escuela y enfrentan un gran problema. Bueno, desde Rola, Ailena, Gabriela Torres. Se nos une, Gabriel, la situación ahí. Adelante. Así es Norma y Enrique, las vías del tren son el problema. Y es que aunque ustedes no ven el tren, en este momento las familias me aseguran que se quede estacionado aquí por varios días. Ellos cuentan con hijos de 15, 10 y escuchen esto, hasta 8 años. Ellos tienen que cruzar por arriba o por debajo para poder llegar a las clases. Les vamos a ver las imágenes para más información. Esta no es la primera vez que esta situación alarma a las familias. Como recordaré, el año pasado le informamos que estudiantes tenían este mismo problema. Este año 2015 la situación continúa. Madres de familia nos comentaron que ayer, primer día de clases, el tren estuvo atravesado todo el día. Estaba el tren otra vez, estaban dos trenes en la mañana y yo los llevé a la escuela porque era el primer día. Pero cuando salieron de la escuela todavía estaban los dos trenes. Ellos tuvieron que cruzar el tren. Y cruzaron los trenes, los dos. Además, Catherine comenta que el año pasado como parte de una solución cerraron calles como Live Oak y Haze. Pero eso no ha resuelto el problema. Al contrario, ahora autobuses de la escuela no llegan hasta este vecindario. La única manera para tomarlo es que los estudiantes atraviesen el tren para llegar del otro lado. O incluso también hay una ruta alterna que queda como a 10 minutos de aquí. Pero las madres de familia, por supuesto, están muy preocupadas por sus hijos. Ahora, por otra parte, las autoridades de la ciudad de Fort Worth están desarrollando un plan para resolver este problema. ¿De qué se trata? Esta información se la tengo en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Así que los espero. Esperemos a ver si hay una solución en puerta. Gracias, Gabriel.